Rafa Geek 2013, bienvenidos Si colocamos una varita sobre una mesa como esta, y la dejamos de esta forma y la golpeamos sucederá lo obvio, pero si además de colocar la varita colocamos una bolsa encima y eliminamos todas las burbujas que puedan haber entre ellas y la mesa o pues la mayoría, ¿no? y la golpeamos de nuevo a ver, 1, 2, 3 ¡Wow! impresionante, ¿no? la presión del aire ha hecho que la bolsa ejerza una fuerza sobre la varita y de esta manera la fuerza sea suficiente para que la parte de atrás de la varita no se mueva y se pueda romper interesante, ¿no? vamos a hacerlo una vez más a ver, vamos ¡Wow! me encanta ahora en cámara lenta bueno amigos si les gustó el video denle me gusta comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran si quieren recibir más videos suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo visiten mi canal muchas gracias por su atención yo soy Rafa Gek 2013 y espero tengan un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!